¡Chicluchis! Hola, hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren excelente. Soy Lluvia Rivera de Chicluchis y pues bueno, en esta ocasión les quiero mostrar los pasos que yo realizo para poner a las muñecas coletas de estambre. Espero que este video les sea de mucha utilidad y que vean aquí muchos tips que les sirvan a la hora de realizar sus manualidades. Y pues bueno, si este video es de su agrado, les agradezco muchísimo de antemano su dedito arriba. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!